¡Ah! ¡Cuidado! Hoy estamos aquí Ahora mientras ¿Ya me seguiste un video? Sí, pero me estoy dando cuenta que no me puse desodorante Pensé que no Vaya que no huele bien ¿Cómo están camaraditas hoy? Este va a ser el primer video que grabamos con la camaradita Ruth Di algo a nuestros 5 seguidores ¡Solo 11! ¡Hola! 11 seguidores ¡Hola 11 seguidores! ¡Yle nuestro amigo Aldair ¡Hola! Solo estamos aquí Estamos aquí contemplando esta bonita imagen Estamos esperando un acontecimiento nunca antes visto van a bajar de aquí 5 extraterrestres ¿Y vamos a ir con ellos? Estamos esperando para irnos de hecho todos tenemos ya puestos abajo de nuestras ropas traemos nuestro código de barras Para... ¡De la piel! Totalmente. ¿No creen que son tatuajes? No. Es algo más que eso. Pero bueno, supongo que los veremos en algún otro mundo. ¿O no? Quien lo hubiera dicho.